¡Viva el rector! Sigue firme la defensa por la autonomía universitaria y como lo advirtió el rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Maduña Molina, se intensifican las acciones y este martes y miércoles habrá movilizaciones en diferentes puntos del Estado. Por más guerra sucia que venga, nosotros vamos a estar firmes en la defensa de la autonomía universitaria y no vamos a dar un paso atrás. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen. Vamos a seguir firmes, de frente con la frente en alto. Y desde aquí decirle a la comunidad universitaria que apoyemos con todo el plan de acción que ha anunciado el compañero José Carlos Aceves Tamayo. Así se expresó Maduña Molina al salir de la audiencia inicial para formulación de imputación programada para este lunes 19, que se difirió para el 2 de abril debido a que los abogados defensores no contaban con la carpeta de investigación. Desde aquí le decimos al gobierno del Estado que a la Universidad Autónoma de Sinaloa nunca la va a ver de rodillas. Este año vamos a cumplir 151 años, 151 años de lucha. Revisen la historia de la universidad y vean cómo en cada una de las etapas en las que le ha tocado combatir las infamias del gobierno, siempre hemos salido adelante. Y esta, júrenlo, que no va a ser la excepción. El responsable de los Comités para la Defensa de la Autonomía, Aceves Tamayo, detalló la lucha política que se ha intensificado con movilizaciones en el centro, norte y sur del Estado. Nos estaremos movilizando en la misma sintonía. Por área de conocimiento, aquí en la Unidad Regional Centro, estarán las ciencias sociales, las ciencias económicas y las ciencias administrativas en una gran concentración el día de mañana y el día miércoles estaremos en varios municipios de la Unidad Regional Centro-Norte. También el fin de semana estaremos en una actividad muy intensa en cruceros y en todos los hogares del Estado de Sinaloa. Madueña Molina agregó que no van a permitir que les impongan abogados de oficio, pues durante la audiencia entró un defensor público cuando aún no iniciaba la diligencia, lo que molestó a los universitarios. Madueña Molina expresó dentro de la sala, ya basta de ese autoritarismo. El encargado del despacho de rectoría, doctor Robespiel Izargotero, opinó que es una estrategia política y un instrumento más de persecución usar a los abogados de oficio. Acusó que hay una política nacional de tomar por asalto a las universidades. Porque esta política nacional de tomar por asalto a las universidades es una permanente, pero que aquí, en Sinaloa, afortunadamente tuvo que toparse con esta comunidad universitaria firme y determinada en dar la batalla, firme y determinada en que no se va a entregar la autonomía. El asesor jurídico, doctor Ramón Bonilla Rojas, subrayó que es indefendible negar que hay persecución política, porque en la audiencia la Fiscalía planteó que en un mes se analicen las 12.455 fojas que integran los 18 tomos de la carpeta de investigación. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa